Hola amigos. Bienvenidos a nuestro vídeo de fin de temporada de Flores de Sangre. Hicimos nuestra jena. Todos se retiran a casa. Varane recuerda su jena. Luego se va a la cama. Su lado está vacío. Se da cuenta de que extraña a Dylan. Simplemente no puede conciliar el sueño. Por otro lado, Zumrud y Dylan también charlan. Dylan piensa que Varane es muy bueno desde el principio. Pero él dice que su propia ira le impide verla. Dylan le dice a Zumrud que si su amor es real, las distancias no pueden separarlos. Mientras tanto suena el teléfono de Dylan. La persona que llama es Varane. Dylan dice que te extrañé mucho. Varane dice que pronto estaré contigo. Luego se abrazan. Te extraño. También hablan de ti. Eres mía después de mañana. Dice que mañana finalmente serás mi novia con velo de alambre. Al día siguiente, Dylan usa su vestido de novia. Ha sido una novia muy guapa. Varane también usa su traje. También ha sido bastante guapo. Dylan usa un clip de flor de sangre en su cabello. Varane pone el pañuelo que Dylan bordó en su bolsillo. La señora Airyge viene a Dylan. Gracias a Dylan. Dice que no podemos pagarle. Dice que esta enemistad ha terminado gracias a ti. Dylan dice que Varane tiene una gran influencia en este tema. Mientras Airyge sale de la habitación, Dylan grita. Luego abraza a su madre. Todos están listos en la mansión. Varane recibe felicitaciones en el jardín. Varane sale a la carretera con el coche nupcial. En un convoy, avanzan hacia la casa de la novia. Frente a la casa de bodas, tocan tambores y clarines. Dylan se despide de la gente en casa. Su hermano ata la cinta roja alrededor de la cintura de Dylan tres veces y la desata. Esta es una tradición. Esta tradición la hace el hermano de la niña. Dylan sale del brazo de su padre. En el jardín, se abre el velo rojo de Varane Dylan. Besa a Dylan en la frente. Se llevan a nuestra novia y vienen a la mansión. La ceremonia de la boda será aquí. Azade y Kudret se encuentran con ellos en la mansión. Varane dice que eres muy hermosa para Dylan. Dylan responde que ambos son muy guapos. Dice que nunca me dejes sola en la boda. Varane dice que estoy contigo hoy y todos los días. Añade que nunca me apartaré de su lado. Le da el anillo de la reliquia de su madre a Dylan. Azade llega a la habitación de Dylan y Varane. Él les aconseja. La enemistad de sangre contra Hasan Frat no se mantuvo con hostilidad. Frat no puede apartar los ojos de Gul mientras se lo dice a sí mismo. Seyid está bastante inquieto en la mansión. Pero llega Kudret. Dice que la hostilidad hacia Seyid ha terminado, la disputa de sangre ha terminado. Dirja también viene a la boda. Quiere enviar gratis. Pero Hasan dice que es mi novia, yo lo invité. Los novios salen al jardín de la mano. Varane dice por favor, dame este baile y todos los bailes siguientes. Dylan responde que si Carabay. Comienza su primer baile. Se continúa con el jale y tradicional. El turno continúa con un juego de la región de Mardin. Este juego es un juego que Dylan y Varane juegan solos. Un juego muy impresionante que combina potencia y elegancia. Es hora de cortar el pastel. Mientras todos están en la boda, alguien pasa por alto la seguridad. El pastel cae sobre el vestido de novia de Dylan. Dylan entra a limpiar. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varane. Sería muy feliz si no nos olvidamos de los soportes emoji. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, sea el primero en enterarse de nuevos vídeos activando las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Amén. 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 Amén.